Entre esos frutos proféticos de la Iglesia en Centroamérica, me alegra destacar la figura de San Oscar Romero, a quien tuve el privilegio de canonizar recientemente en el contexto del Sino de los Obispos sobre los jóvenes. Su vida y enseñanza son fuente de inspiración para nuestras Iglesias, y de modo particular para nosotros, obispos. Él también fue mala palabra, sospechado, excomulgado en los cuchicheos privados de tantos oyentes. El lema que escogió para su escudo episcopal y que preside su lápida expresa de manera clara su principio esperador y lo que fue su vida de pastor. Gracias por ver el video.